La cantante, que forma parte del jurado del programa American Idol, enseñaba antes de la gala su look metálico de esa noche, que consistía en una falda de corte sirena y una parte superior angulosa que parecía un tiburón. Si ves un tiburón, piensas con la parte izquierda del cerebro. Si ves American Idol, esta noche eres mi mejor amigo. Escribía ella en un Instagram. Este tiburón le causó más de un problema durante el programa, y ella misma compartió lo sucedido en sus redes sociales. Y es que antes de que empezara la gala, necesitó ayuda del equipo para que la prenda superior se mantuviera fija. Necesito que no se me caiga el top. Si no se arregla, este programa va a conseguir más de lo que quiere. Se reía. Entonces, nada de ello sirvió, tal y como se pudo ver en directo, pues después de la actuación de un participante se le vio agarrándose la prenda contra el pecho. Esa canción rompió mi top. Bromeaba. Es un programa familiar, comentaba entre risas, escondiéndose bajo la mesa. Finalmente, utilizó un cojín para taparse, por lo que puede que Katy Perry opte en un futuro por otro estilo más sencillo para evitar estos contratiempos. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.